Ibaeñas ha leído un out para ser los nuevos campeones Beltré, Borbón, conecta un batazo altísimo Señores, el que gana es el que goza Las Águilas Ibaeñas son los nuevos campeones del béisbol invernal de la República Dominicana Bueno amigos, con este elevado al cuadro de Julio Borbón concluye el campeonato 2017-2018 Las Águilas Ibaeñas obtienen su corona número 21 al derrotar en la ruta a los Tigres del Licei en un partido que terminó amplio a favor del conjunto aguilucho 11 carreras por 5 Reconocimiento al gran rival de los Tigres del Licei el importante rival el formidable rival de los Tigres del Licei que en una serie extremadamente difícil por muchas situaciones que ustedes conocen las suspensiones todos los días tuvo que esperar el cambio tuvo que hacer de manera forzada en el calendario en la distribución del calendario Las Águilas finalmente obtienen una victoria en la ruta donde tantos problemas le dio ganar partidos durante las dos etapas anteriores de esta temporada de la Liga Invernal pero finalmente al estilo de Las Águilas Ibaeñas un equipo de esa gallardía y ese nivel pues pueden derrotar a los Tigres del Licei aquí en el estadio que fue de nuestra parte el reconocimiento a la amplia fanaticada sibaeña a la directiva de Las Águilas Ibaeñas especialmente a nuestro querido y respetado amigo Manny Acta vicepresidente de operaciones y gerente general de Las Águilas Ibaeñas porque sabemos lo difícil que ha sido este trayecto es difícil ya hablando yo como alguien que trabaja en operaciones de béisbol este es un trabajo donde uno tiene que lidiar con muchas opiniones y una fanaticada demandante como debe ser y sabemos en todas las situaciones complicadas y difíciles más que complicadas en las que por las que tuvo que transitar él, su equipo de operaciones de béisbol el equipo de Las Águilas Ibaeñas el reconocimiento a los jugadores al dirigente Lino Rivera al cuerpo de coaches a nuestros queridos amigos y colegas de las transiciones de Las Águilas Ibaeñas felicidades ha sido una espera que para los fanáticos de Las Águilas fue larga esta habría sido la temporada número 10 sin un campeonato pero finalmente después de 9 años Las Águilas vuelven a derrotar al Licei que hicieron en la temporada 2007-2008 en la 2017-2018 en lo que debió ser el décimo año pues regresan a recibir el trofeo de campeones después de jugar una larga y exitosa temporada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!